A ver César Mil, si traes algo de Pastor López por ahí para complacer a los jóvenes. ¡Vamos a bailar esta noche! ¿Cómo dice esta noche? ¡Vamos a bailar, dice! Ahí se puede bajar del camión, muchachos, por favor. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! Si tú no vienes, no bailes conmigo. Oye, no, 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 no bailes conmigo. Si tú no vienes, no bailes conmigo. Si tú no vienes, no gozas. Si tú no vienes, no bailes conmigo. Si tú no vienes, mamá, me pica el ombligo. Si tú no vienes, no bailes conmigo. Cualquiera resbala y cae cuando no bailes conmigo. Si tú no vienes, no bailes conmigo. Si tú no vienes, mamá, me pica el ombligo. ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú no vienes, si te movienes, no bailes. Pero si vienes, no te me vayas. No te vayas, no te vayas. Oye, no, 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 no te me vayas, mamá. No te vayas, no te vayas. Ay, mira, 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 mira. No te vayas. Sabroso. Vamos esta noche, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso. ¡Fuego, vamos a los huevos! Si tú no vienes, no bailas. Sabroso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!